¡Aplausos! 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 No podía creer esto que está pasando Me dolió tanto ver cómo me estás tratando Ya no me esperes más con comidas extrañas Si no estás desabrida está un poco más salada Solo al despertar me quedan las mañanas Tus mates al sedar Pero con yerba lavada ya no eres la mujer Esa que tanto me amaba Te noto tan distante Y esquiva la mirada Sé que no es para mí Que andas todo el día pintada Y hasta te teniste pero yo seas La ropa más ajustada Quizás me dediqué demasiado a mi trabajo Que Dios cuide a la mujer que yo amaba tanto No podía creer esto que está pasando Me dolió tanto ver cómo me estás tratando Si me voy a vestir Mi ropa está manchada Si tengo que salir La camisa está arrugada No podía creer Me siento abandonado Hasta diría que en las noches Me siento despreciado Yo no sé por qué estás Si tienes algo escondidas Si tienes algo escondidas Quizás no te marchas Te gusta la rutina Ya no eres la mujer Esa que tanto me amaba Sé que en algo mentiste conozco Te vende la mirada Sé que no es para mí Que andas todo el día pintada Y hasta te teniste pero yo seas La ropa más ajustada Quizás me dediqué Demasiado a mi trabajo Que Dios cuide a la mujer Que yo amaba tanto Y no podía creer Esto que está pasando Me dolió tanto ver Cómo me estás tratando En este mundo Pasarán mil cosas malas A las que podré resignarme Pero nunca Me resignaré a estar sin ti He seguido tus pasos Desde que te han sido Solo tu sombra encontré Y es un fantasma Que hoy vive conmigo Me siento como el sol Y tú la luna Espero en algún eclipse Para que tapes Mi amargura Hoy me encuentro perdido Lleno de heridas Y tú eres mi salida Llevo esta cruz Que me pesa Vuelve a calmar Mi tristeza Nunca esperé Nunca esperé Sufrir tanto Por dentro Me ahoga el llanto Y siento que Ya mi tiempo Se terminó En este mundo Y que ya no queda Nada Porque luchar No tengo ganas No me resigno A que no estés Las horas de noche Se hacen eternas Que son tantas Las copas Y el cenicero Siempre lo tengo lleno Es tan amargo El aire que respiro Me aburre la gente Y es una tumba El lugar donde vivo Estoy solo Y tengo frío Porque no tengo Tu cuerpo Que era mi único abrigo Llevo esa cruz Que me pesa Vuelve a calmar Mi tristeza Nunca esperé Sufrir tanto Por dentro Me ahoga el llanto Y siento que Ya mi tiempo Se terminó Se terminó En este mundo Y que ya no queda Nada Porque luchar No tengo ganas No me resigno A que no estés He seguido Tus pasos Desde que te has ido Solo tu sombra Encontré Y es un fantasma Que hoy vive conmigo Acostumbrado Acostumbrado A tener todo en mis manos Aunque lo que tengo Ya he logrado Nadie me lo ha regalado Acostumbrado A nunca ser rechazado Por aquella Que a mis ojos O a mi corazón Le han gustado Y aquí me ven Solo otra vez Algunos dicen Algunos dicen Que no soy Digno de nadie Pues mucha gente Se confunde Por mi oficio De cantante Y canto más De lo que puedo hablar Canto a Dios Con mi guitarra Y a las cosas Cotidianas Al amor Y a las mujeres Que han pasado Por mi vida Y por ser Hombre de frente Y hablar Con la verdad A muchos He ofendido Y tengo Que confesar Que para ser Hoy lo que soy Mucho he sufrido Acostumbrado A ser odiado A ser odiado Y también Amado Por Dios No me la nombren No lo puedo Resistir Su vida Es de otro Hombre Y de ese Hombre Su reír Es una larga Historia Que arranqué Un cuento Sin memoria Que olvidé Por Dios Por Dios No me la nombren Que me duele Recordar Por Dios No me la nombren Que su nombre Me hace mal Fue luz De una tormenta Que pasó El saldo De la cuenta Que acabó La olvidé Ustedes son Testigos La olvidé Lo saben Mis amigos Por favor Les pido No me la nombren No me la nombren Y por Dios Por Dios Que nadie Me la nombren No me la nombren No me la nombren No me la nombren No sé No sé Que tiene En tu boca Que domina Mis antojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui A quererte Ni cómo Te fui Y adorando, me siento a morir mil veces, cuando no te estoy amando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo, ya sé que me sienta esclavo. Y amor del universo.